Creo que me trajeron por ahí la... ¿sí? ¿Dónde está la barra de oro? Primera vez que yo voy a tocar una barra de oro del Banco Central, es decir, de Venezuela. Porque ustedes saben que esa es una de las cosas que este año hicimos en este proceso de recuperación de la plena soberanía nacional. Nos trajimos... Oye, esto pesa bastante, está bueno para hacer... para levantar. ¿Cuántos kilos pesa esto, doctor Merente? ¿Ah? 12 kilos y medio. Oro venezolano, ¿ves? Ahora, estas son de las barras que trajimos, ¿no? ¿Ves? Que se lo habían llevado. Se lo habían llevado nuestro oro. Por órdenes... No estoy exagerando, eso está escrito. Bueno, está escrito de otra manera. Mira, pero son órdenes, eran órdenes, fueron órdenes del Fondo Monetario Internacional. Cuando Venezuela no tenía independencia. Agradezco mucho, doctor Merente, y al directorio del Banco Central, al ministro Jorge Jordani, todo lo que han hecho para traer nuestro oro, bueno, a territorio venezolano, de donde nunca ha debido salir. Y nuestras reservas de oro, las reservas internacionales de este mineral tan valioso, siguen creciendo. Estamos por cerca de 16 mil millones de dólares. Poco más. 18 por ahí anda, ¿no? Ese micrófono, como casi siempre, lo dan sin sonido. Ajá. Casi siempre, el que le pongan un micrófono a eso, espere, espere, porque se lo van a dar apagado. Ajá. Estamos alrededor de casi 19 mil millones, presidente. Fíjense, vamos ya para 20 mil. Y ahora con el plan que tenemos, ¿el Banco Central va a abrir una oficina cuando allá en la zona del oro? Pronto, este mismo semestre estamos trabajando el tema, de tal manera incrementando progresivamente la reserva en oro para el país. Correcto, gracias, doctor Merente. Bueno, cuidado, teniente Calona, le cae esto en un pie.